Desde el estado de Aragua, en La Moreta, Ana Morante plantea Me quieren bloquear el control del portón porque no estoy al día Te preguntan Elías, es legal, pero seguimos con el siguiente planteamiento De Aragua nos vamos a Valencia, en Carabobo, el vecino Víctor Sánchez Te plantea Elías, me desactivaron el pin del ascensor y tengo una menor de edad La pregunta Elías, ¿qué hago? Y cerramos desde la Taona, municipio Baruta, con la vecina Scarlett Ruiz Me desactivaron el control de acceso por supuesta morosidad Te preguntan Elías, es legal La junta de condominio no puede tomarse esa atribución No pueden desactivar el control del ascensor o el control de la puerta del estacionamiento O cualquiera de los pin que se utilizan al acceso de las diferentes áreas comunes ¿Por qué no lo podemos hacer? Porque esos son áreas y servicios comunes Y nosotros no estamos facultados por la ley para interrumpirlos De hecho, vamos a revisar los artículos 5, 6 y 8 El 5 le va a definir cuáles son las cosas comunes a todos los apartamentos Ahí lo va a encontrar usted El 6, el artículo 6, le va a decir lo siguiente Los derechos de cada copropietario en las cosas comunes Son inherentes a la propiedad del respectivo apartamento E inseparables de ellas Es decir, nadie puede hacernos renunciar a esos derechos Nadie puede obstaculizar el que nosotros ejerzamos Ese derecho al uso del ascensor, del portón eléctrico El servicio de agua, el hidroneumático Y el artículo 8 nos dice que cada propietario Podrá servirse de las cosas comunes según su destino ordinario Y sin perjuicio del uso legítimo de los demás Ahí está garantizado el uso que tiene cualquier ciudadano ¿Qué hacer antes? Lo primero que le digo a esas tres personas Pónganse a derecho Contribuyan económicamente rápidamente con el condominio Y lo segundo a la Junta No les podemos interrumpir los servicios ¿Qué deben hacer? Les recomiendo ver en nuestro canal en YouTube Todas las herramientas que tienen para disminuir la morosidad en el condominio Muy especialmente llegando al extremo de la demanda por cobro de bolívares ¡Suscríbete al canal!